¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters, pero vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a comentar la actualización de ayer, el vídeo que ha salido, y sobre todo quiero volver a repasarlo porque aquí mi gran amigo Tony me dejaba comentarios y tuvimos una conversación amistosa de que yo puse en el título del vídeo de ayer, de la actualización, que nos regalaban 10 Ultras. Y él me dice, ¿10 Ultras? No, no te confirman 10 Ultras, te confirman 10 cofres, no sé si lo veis bien, 10 cofres que te aseguran un Ultra, para mí es lo mismo. Aunque sí que es cierto, me recomendó ir a ver el vídeo de P de Paula, ¿vale? ¿Qué tiene de distinto? Pueden ser repetidos, siguen siendo 10 Ultras, te confirman 10 Ultras. Entonces me decía, hombre, no es lo mismo que te den 10 cofres que te aseguren una Ultra y con suerte un Ultimate. Realmente tampoco es así, lo vamos a ver ahora en el vídeo de P de Paula cómo se explica más la actualización. Realmente los cofres nuevos, los Star Chests, lo que hacen es que te confirman o una Ultra o un personaje nuevo, si no tienes todos desbloqueados, o un Ultimate. ¿Vale? Entonces, además de cada 10 cofres que abras, te van a confirmar un Ultimate. Eso me parece brutal. Un Ultimate o un personaje nuevo, por lo que más o menos entiendo. Y luego me ha dicho, lo que sí han dicho es que cada 10 cofres que abramos una vez en el juego... No, no te aseguran un Ultra, yo creo, ¿eh? Lo voy a revisar ahora. Soy Cabezón, mañana volveré a verlo y igual me retracto. Pues aquí estoy, si creo que es necesario me retractaré de mis comentarios de ayer y en los estos. Busca P de Paula aquí en YouTube. Tiene un vídeo que explica poco a poco toda la actualización. Me lo acabo de ver para revisarlo y yo creo que en gran parte tengo razón. Pero bueno, aquí estamos para comentarlo y hablarlo y entenderás mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al vídeo de P de Paula, ¿vale? Igual doy un poco para adelante porque hay cosas que quedaron bien claras, que no hay discusión, ¿vale? P de Paula... Espero que lo estéis escuchando bien. He subido un poco el volumen. Se interrumpe, esto vamos a... A pasarlo, ¿vale? Que colaboran, Optimus Prime y Elita son los nuevos personajes. Vale, lo que comentábamos ayer. De la manera que va a funcionar, esto es similar a otros eventos que hemos tenido para cuando ha salido un mundo nuevo. Un evento en el que tienes que recoger con estos cubitos azules. Los cubitos azules o cubitos rosas, dependiendo de si es Optimus Prime o Elita, ¿vale? Son eventos separados en dos semanas, pero básicamente es lo mismo. Habrá que jugar mucho. Lo que sí, lo siguiente que va a comentar me parece espectacular. Primero podremos desbloquear a Optimus Prime y luego podremos desbloquear a Elita la semana siguiente. Todo esto empieza el lunes. Ahora veremos el evento. Aquí se desvela que la otra persona que me interrumpe se va a actuar con algo. Vale. Clásico y super. El de camión me encanta. Una nota importante... Va a ser un camión dando vueltas por el mapa porque eso va a ser brutal. Y supongo que en el momento en el que vaya a... A luchar, se cambiará de forma. Eso creo que puede tener un pequeño problema si realmente va en camión y después cambia porque en el momento de cambiar va a tardar como unos milisegundos con el cambio a pegar el primer golpe. La verdad eso es un poco... Me chirría un poco. Pero bueno. No sé si es así o no es así porque aquí está en forma sin camión. Sería brutal la verdad el cambio de formas que para eso son Transformers. Sí que es cierto que en las otras versiones no hacen cambio de formas pero quizá en esta si se cambia la versión camión sería espectacular. Lo importante es que tenéis que estar en el mundo desértico. Mundo desértico. Que eso decían ayer que las Ultimate eran de mundo del bosque creo que es o mundo verde. Y aquí te obligan a estar en mundo desértico. De hecho estoy pensando que la cuenta de mi hijo en la otra tablet tengo que ver si ha llegado a mundo desértico. Yo diría que sí. Pero bueno. Vamos a... Lo revisaré y trataré para que él pueda también hacer el evento. Si habéis llegado a mundo desértico no vais a ver el evento. Entonces asegurados de que estáis ahí. Este evento tiene algo nuevo. Y es... Tiene lo de que te recompensan los emojis. Que eso ya lo comentamos ayer que me parece un poco basura. Pero bueno. Es un cambio. Recompensas distintas. No siempre que sean cofres. Que vienen muy bien los cofres. También hay emotes como parte de las recompensas del evento. Normalmente siempre eran solo cofres de diferentes rarezas. Pero en este caso también me hemos puesto emotes. Para que las recompensas no sean tan repetitivas. También los números de cubos. Pues a mí que sean repetitivas no me importa. Siempre que me den cosas de personajes que no tengo subidos. A la película que uso al lore de Transita Plaza. El evento funciona de manera súper similar. Si no me da igual. Coleccionas... Ahora aquí viene. Y lo mismo. También tienes recompensas que te van a dar no solo el personaje. Pero también te van a dar emotes. Entonces una cosa curiosa en esto... Esto es lo importante. Estos personajes no te van a dar bebés. Para luego evolucionarlos. Aquí en el evento vas a desbloquear directamente el Baby, el Classic y el Super. Esto me parece bien. Pero es quitarle... Claro, el evento va a durar dos semanas. Y lo de Unicron también va a durar dos semanas. Entonces es mejor tenerlo. Supongo que le harás algo más de daño a Unicron. Si estás luchando con esos personajes. Me parece bien. Me parece bien. ¿Qué queréis que os diga? Que directamente ya Super. Porque el evento... Aunque luego los personajes se queden. Terminarás de dejar de usarlos. Porque si tienes otros en Ultra o en Ultimate. Vas a dejar de usar unos que estén en Super. Pero bueno. A ver los rotos que están. Seguro que le hacen cambio de balances después. Si se dejan de usar mucho. O dependerá de si tienen otras colaboraciones. Yo entiendo que van a tener ya programadas más colaboraciones. Como por ejemplo lo de... Bob Esponja en Brawl Stars. Algo así parecido. Irán haciendo muchas colaboraciones. Entonces por ejemplo. Este chest os da directamente... Creo que esta es la Super. Directamente. Asegurada. Asegurada la Super. Bastante tal. Las skins que ya las hemos comentado. Sí que es cierto que en... En el Squad Update. No aparecen. No se les ve ninguna imagen. Yo creo. Jugando. Y estas estarán en la tienda. Pero bueno. En la tienda. Dice que estarán en la tienda. No dice si con tickets. Si con dinerito fresco. O con monedas de oro. Vale. Pues llegarán estas skins robóticas. Para combatir a los Autobots. Lo de los Autobots. Lo voy a pasar. Que va a estar por ahí caminando por el mapa. Va a tener modo. Lo que digo aquí. Es que va a estar disponible. Solo durante la duración del evento. Al menos por ahora. Ya que estoy hablando. Y de repente me interrumpe algo. Y me interrumpe con una llave. Aquí viene el tema del vídeo. Esto me encanta. Porque es algo que hacía mucha falta. Es un cofre que nos va a ir. Realmente vosotros queréis que hacía tanta falta estos cofres. Lo único que hacen es adelantar cosas. Por ejemplo. En Clash Royale. No hizo falta que la gente. Durante dos años. Creo que fue dos años. Hasta que conseguí. Mis primeras cartas al máximo. No hizo falta. Yo creo. Meter este tipo de atajos. Como va a decir ella. Yo lo veo innecesario. Y es quitarle progresión al juego. Vale. Que hay gente que se ha chetao. Muy rápido. Lo de Liga Squad. A mi me parece. Antes de meter este atajo. A mi me parece prioritario. Arreglar lo de Liga Squad. Vale. Lo de que. Cada vez que mete en un evento. Un mundo nuevo. Haya que volver. Ver a subir a Liga Squad. Y ahí voy a la segunda parte del vídeo. Vale. Me voy a alargar bastante. Pero bueno. Ayudar a progresar más rápido. En los personajes. Es necesario progresar más rápido. Igual que en Brawl Stars. Yo creo que. No hizo falta. Ni en Clash Royale. Ni en Brawl Stars. No sé otros juegos. La verdad. En Clash of Clans. Lo he jugado. Pero lo jugué. Realmente poco. Porque cuando empecé a jugarlo. Salió Clash Royale. Y me vicie. Muchísimo. Yo sinceramente. No creo que sea necesario. Para conseguir evoluciones. Pero es que también. Te pueden dar nuevos personajes. ¿Vale? O sea. De este cofre. Tú puedes sacar. Un nuevo personaje. Un super. O una. Una. Ultra. O una definitiva. Una ultimate. Un ultra. O un ultimate. De hecho aquí. Mi yo original. Dice. Espera. Has dicho definitivas. Bueno. No sé si se llaman definitivas. Pero bueno. La evolución ultimate. ¿Vale? Y digo. Ahora os cuento más. Sobre esto. Básicamente. ¿Vale? Ahora volviendo a los cofres. Necesitas recoger unos tokens. Entonces esta moneda. La recibes cada vez que evoluciones a un personaje. Las evoluciones te van a dar. Evoluciones de personaje. Yo aquí. Preveyendo. Que pasase. Algo de este tipo. Con un nuevo mundo. Sobre todo cuando vi la segunda parte. Ya de que estaban poniendo. Lo que salió. Que si las skins Spooky. Lo que salió del Mercader. Salió la del Montapuercos. La del Hot Rider. Yo aquí. En el juego. Ya tengo 25. Mejoras. Bueno. Personajes que pueden mejorar. Preveyendo esto. No esperaba que fuesen los Star Token. Sinceramente. Pero ya. Para poder llegar antes a Liga Squad. Me había hecho esto. Y realmente este vídeo. Lo quería hacer. De hecho. Llevo varios días pendiente de hacerlo. Pero no he podido grabar. Aunque hayáis visto vídeos. Ya los estaba grabando. Si. Veíais bien. Solo iba a subir. Por ejemplo. Una curandera guerrera. No sé. Si realmente. Lograse. Alcanzar esas 9. Para subirla. A Super. Si el Mercader. Conseguía. Los que me faltaban. Los 100 bebés. Que me faltaban. Para subirlo a 1. Ultra. Realmente. Creo que es. Bueno. Aguantar esto. Pero. Claro. Yo lo hice más viendo. De cara a subir rápido. A Liga Squad. No por abrir las. Las Ultimate. Que. Claro. ¿Qué hago? Me espero todo un mes. Porque creo que aún falta todo un mes. 35 días. Hasta. Una nueva Liga Squad. A ver qué pasa. Porque yo creo que. Aun estando en los Star Token. Yo creo que. No voy a subir. A. A los personajes. Sinceramente. Esta era la segunda parte del vídeo. Que. Que quería enseñaros. Por curiosidad. Voy a ver en qué posición estoy. 632. Oye. 1500. Perdón el break. Dejarme en comentarios. Si alguno llega hasta este punto. ¿Subiréis los personajes? ¿Vosotros directamente? ¿Subiréis estos personajes cuando salgan los Star Tokens? Para abrir más rápidamente y tener Ultras y Ultimates. Antes. ¿Es necesario este atajo? Yo sinceramente no creo que sea extremadamente necesario tener este tipo de atajos en Squad Busters. Lleva desde mayo global. Estamos en el mes de septiembre. 15 de septiembre. ¿Realmente es necesario esto? Yo sinceramente creo que no. Me parece anticipar cosas que la gente llegue tal. Por un problema que han generado ellos mismos con lo de Liga Squad. Me parece bien el camino previo a llegar a Liga Squad. Para que la gente coja rendimiento y coja confianza con el juego. Y luego ya en Liga Squad a competir ahí a saco tal. Se evitarían muchos problemas de comentarios de gente. Se evitarían mucha gente compitiendo contra bots. ¿Vale? Sobre todo en España muchas veces por la mañana. Compites contra bots. No compites contra otras personas. O hay 3 o 4 personas humanos y el resto son bots. ¿No creéis que arreglando el viaje Squad se solucionaría todo esto? Y no necesitarías las Ultimates y tal. Para llegar antes a la Liga Squad. Y solucionar ese problema de tener que meter tanto bot y tal. Porque no sé. Dejármelo en comentarios. Vamos a terminar de seguir viendo esto. Pero yo creo que no es necesario lo que están haciendo. Star Tokens. Vale, entonces estos Star Tokens te sirven para abrir cofres. No solo los vas a conseguir evolucionando personajes. Pero también estarán en otros sitios. Como por ejemplo este es del Squad Journey. Estarán como repartidos un poco por todas partes. ¿Veis en este pequeño recuadrito aquí abajo? Pone abre 10 cofres para obtener un ultra garantizado o mejor. No, pero yo creo que los 10 primeros... Aquí me retracto. Tony, Tony, aquí me retracto. Cada 10 te garantizan un ultra. Si no te dan super o mejor. Vale, me retracto. Te garantizan uno. Tengo que pedir disculpas. Yo entendí que con los 10 primeros te garantizaban en cada uno de esos 10 una ultra. Vale, pero son mínimo super y cada 10 te dan una ultra o una ultimate. Vale, perdón. Pido perdón. Tony, espero que llegues hasta este momento del vídeo y me dejes un comentario en este preciso momento. Minuto 13 y medio aproximadamente. Pido disculpas. Este cofre te va a garantizar un ultra si has abierto 9 cofres y no te ha salido ninguno. Vale. Perdón. Sí que es cierto que empecé a grabar el vídeo sin terminar de ver todo el comentario de todo el vídeo. Vale. Dije antes que lo había visto pero no lo había visto entero. Por el comentario anterior, en el comentario anterior cuando habló de esto, que hablaba de los chest, yo le entendí que al menos en los primeros te garantizaban eso. Pido disculpas. Si tienes suerte, te va a salir en el segundo cofre o en el tercero. Pero si no has tenido suerte, pues al menos sabes que cuando llegues al 10 te va a salir un ultra. Y eso yo creo que está super guay. Entonces esto es super importante también porque el lunes todo el mundo va a tener en la tienda... 10. Perdonar. Y ya está. Perdonar el anuncio. Es super importante que no os perdáis esta oferta porque un ultra son muchos bebés. Muchos bebés. Mil bebés. Yo tengo dos bebés. Unos días, pero no sé cuántos días. Así que por si acaso venid el lunes y lo reclamáis. Ya pues después de introducir todo el cofre y tal, todos estos personajes van a obtener la quinta evolución. Que es la evolución de cinco estrellas. Y también van a... Que son 15. Vale, ayer veía ahí el numerito 20. Son 20 personajes que tiene desbloqueados. Pero si os fijáis en el panel grande, los de la derecha tienen solo cuatro estrellas. Que me acabo de dar cuenta. El Primo, Selly y demás que aparece a la derecha. Luego, aquí os explicamos un poco de... No tienen. Pues bueno, otras cosas así un poco random que hemos mejorado, ¿no? Sobre todo siguiendo un poco de feedback de la community. Los tres modos que hayan... Yo, lo de Crystal Forest. Que metan más... Más árboles. Creo que solo pasa en el mundo desértico. Que me parece que faltan pocos. Pero en el mundo de lava... Yo creo que no. Y me ha salido también en el mundo royal y yo creo que no. Que estaba bien. Yo creo que el único problema era en el desértico. En la lava update, los tres han recibido cambios. En Crystal Forest vemos más árboles. En Time Out va a ser más fácil de entender. Porque ahora mismo, cuando tú juegas Time Out, hay veces que el reloj, cuando llegas al final... Que en el último minuto va más rápido. Como que va a explotar. Y eso la gente no lo había entendido. Para que entiendas un poco mejor cómo gestionar el tiempo. Y luego, para el modo de los pollitos, contra más pollitos, más gemas tienes. Y se te hace una cola así súper larga. ¿Qué pasa? Que los pollitos tienen tan poca vida, que al final del match, si te viene alguien con una bomba y te la tira, los pollitos hacen puf. Lo de los pollitos me parece perfecto. Ya no son pollitos, son pollitos grandes. Claro, podían poner lo de los pollitos, que no sé si es lo que dice lo de pollitos grandes, vale que tengan más vida. Sino que cada cinco se acumulen y se hagan uno más grande. Que sea como la vida de un personaje tipo Dynamite, que tiene muy poca vida, o tipo Colt. Y que sea más difícil matarlos. No solo con la bomba, que entiendo que han puesto el daño de la bomba más un 10%. Para quedarse con los pollitos y que no te los roben en el último minuto. Que siempre lo digo cuando lo hago, cuando lo grabo. Que luego nunca lo llevo a cabo, pero bueno. Pero creo que sería buena idea cada cinco pollitos que reúnas, o cada diez pollitos que reúnas, que se haga pop, como una gallinita. Y ya está. Los pollitos van a tener más... Sí que parecen más grande. Y en vez de 20 gemas van a tener 30. Eso quiere decir que le suben la vida. Pero bueno, no sé si es así 100%. Y no sé si a lo mejor cuando tienes una Mavis, un mercaderio o tal, que son personajes que curan a tal. Que se curen estos también. No lo sé, igual eso ya es demasiado. Lo del cubo, lo del refresh de los Lucky Find, pues también me parece bien, me parece lógico. Nunca me había parado a pensar en ello, la verdad, nunca me había parado a pensar en ello, pero bueno. En los cofres. Esto lo voy a ir pasando. En los cofres. Aquí cambiamos de tema a la nueva season, ¿vale? La nueva temporada. Vale. Que este de aquí es Cold. Que yo pensé que era Mortis. Es Cold. Y este de aquí es el Heavy. No lo había reconocido, la verdad, como Heavy. Paso esto, porque... Y Pam caza fantasmas. ¿Vale? De nuevo mundo. Ah, mira, aquí se ve bien que es Cold y aquí se ve bien que es Heavy. Esto no me había dado cuenta de ello. Aquí el fantasma de la ópera, el esqueleto, el rey esqueleto y aquí caza fantasmas. Tan chulas. Y mira, no me había fijado, el librito ahora es esto. Lo tienen aquí, han quitado el libro. Pues eso no me... Ah, el libro lo ponen aquí, ¿vale? Y tienes aquí las quests, las misiones semanales. Han cambiado el orden de la parte de la derecha. Un rediseñito. ¿Vale? No está mal, la verdad, no está mal. Y no han... Mira, lo de las noticias aquí. No sé si es por el dispositivo. Yo lo de las noticias lo tengo aquí. Lo han pasado aquí. Han movido lo del oro. No me parece mal, la verdad. Tienen que hacer algo con este tío. Con lo de la tienda, de tal. No te desvelan ninguna figurita aquí alrededor. Ni ninguna oferta. Vale. Esto lo voy a ir pasando porque es... Nada. Ya he terminado. ¿Vale? Hasta aquí el videíto de hoy. No voy a grabar más, no voy a dejar grabados más vídeos. Este ya ha durado 19 minutos. Voy a intentar mañana, lunes, intentar grabar ya todos los vídeos. Voy a hacer un short de lo que me toca en las piñatas, tanto del pase de gemas como... Bueno, en el pase de gemas igual no, pero el del evento de la piñata lo voy a grabar distinto. En un short, para subirlo a TikTok. Me podéis seguir en TikTok, gracias. Y aquí en el video de YouTube. 20 minutazos de vídeo. Espero que el vídeo os haya servido, os haya entretenido, os haya divertido. Me retrato de lo que dije, Tony. Espero que vuelvas por el canal. Y nada, chavales. Espero que os encuentre en el siguiente vídeo. Muchas gracias, suscribiros al canal, dejar un like y compartirlo con vuestros amigazos. Hasta pronto.